Hola chicos, ¿cómo están? Yo los saludo desde el set de Agenda 7 AM, el nuevo programa que el canal Trotrae para todos nuestros televidentes. Acá les cuentan la mejor información sobre lo que sucede en nuestro departamento y por supuesto en nuestro país. Así que yo los voy a invitar a todos ustedes a que veamos un pequeño recorrido de lo que fue este primer capítulo de Agenda 7 AM. El sol salió y Agenda 7 AM se despertó con los habitantes del Gran Santander para contarles sobre las noticias de última hora a nivel nacional, departamental y local, dando espacio también a la cultura. Bueno, en este primer capítulo de Agenda 7 AM me sentí la verdad muy tranquila y lo mejor feliz de que muchas personas se sintonizaron desde todo el oriente del país, también nos reportaron sintonía en otras regiones de Colombia y eso hace que cada día sigamos creciendo, madrugando y con esa responsabilidad de informarnos desde muy temprano. Desde muy temprano el equipo de producción llegó a la sede del canal Trotrae Cúcuta para disponerse a cumplir sus funciones profesionalmente y lograr conectar con nuestros televidentes. Estamos hablando un poco más, estamos contando las noticias un poco más charlado, estamos teniendo la oportunidad de presentador a presentador poder decir las cosas un poco más amenas. No es tan lineal, no estamos siguiendo un libreto, no tenemos teleprompter y eso es lo que nos diferencia de otros formatos que hay en otros programas. Agenda 7 AM no solo estuvo presente en primera pantalla, también desde la fanpage del Canal Trot dijo presente. Todo el equipo periodístico de Agenda 7 AM invita a nuestra audiencia a que se conecte desde las 7 de la mañana con la información más oportuna, veraz, humana y por supuesto continúe con toda la programación del Canal Trotrae. A todo el oriente colombiano y a todo el país los invitamos a que se conecten a partir de las 7 de la mañana con Agenda 7 AM para que usted saiga de su casa muy bien informado y sepa hacia dónde va dirigida la Agenda, bien sea en materia económica, política y social, solamente aquí en el Canal Trotrae. Y bueno, ya escucharon a Richard y a Eliana de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Mientras tanto yo me despido tomándome este cafecito e invitándolos a todos ustedes a que sigan con mucho más del café de la mañana.